Si hay algo que nos ensina a vida De gozar dos no sos eso Y cómatelo todo De los vicos estopamos feo miradas Que resopran los ventos, lo y tal vivir Mudan y en xogos Xogos diarios confiando en cambiar este mundo De familia sentido orgullo De nacer siendo un loicador Un loicador como a ti De mayor quiero ser como a ti Como a ti Quiero ser, quiero ser, quiero ser como a ti Como a ti Abrazar, vivir, gozar como a ti Como a ti Dar amor, vivir feliz como a ti Como a ti Se me do, rompe los teitos en freo Voando, os teos, correndo Alcanzan las metas Así te despertas las miñas ideas Llorando, te le dices Entendo que no mundo Hay montes de soños más grandes En que no se pensó Canto, aprendo, aprendo de ti como a ejemplo De mayor quiero ser como a ti De mayor quiero ser como a ti Como a ti Quiero ser, quiero ser, quiero ser como a ti Como a ti Abrazar, vivir, gozar como a ti Como a ti Dar amor, vivir feliz como a ti Como a ti No hagas años, me llore y vivir Con personas más que compartir Ser optimista para elegir Sin diferencias Un mundo es tan feliz Como a ti Quiero ser, quiero ser, quiero ser como a ti Como a ti Abrazar, vivir, contar como a ti La 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 la